Sí, esa es la última hora y es que está identificado el autor de esa brutal agresión en el Metro de Madrid, según lo adelanta Esta Hora News. Recordamos un hombre que sabemos es joven, moreno y unos 25 años, delgado, no muy alto. Esa estatura que se ve en los vídeos de Metro 60, bueno, los agentes han analizado las grabaciones facilitadas por Metro de Madrid. También las grabaciones hechas por los usuarios en el Metro en el momento de la agresión y que se publicaban en redes sociales. Y ya lo sabemos que el autor de ese brutal golpe, recordamos que se producía en la estación Alto del Arenal, Línea 1, bueno, pues ya está identificado a esta hora. Bueno, pues es un gran paso, un paso importante y sobre todo, supongo que después de una tarea delicada, porque las imágenes que hay son las que estamos viendo, no son unas imágenes de nuestra área de calidad. Vamos a saludar a José María Benito, buenos días. Buenos días María. Sí, María. Bueno, pues que no era una persona normal, que se enfada porque le digan que tiene que poner una mascarilla. No, es claramente violenta. Claro, la reacción es tan violenta que es evidente que con algún tipo de antecedentes tenía que contar y por lo tanto, bueno, pues la policía ha logrado identificarle y ahora queda detenerle. Vemos en las imágenes que él, después de esa agresión, primero recoge algo del asiento, que son parecen unos auriculares, pero se le cae algo de la mano al suelo. Puede ser que él, por las imágenes que has visto a Tite, da la sensación de que él estuviera utilizando algo para que ese golpe fuera más violento, porque no solo con un puño se hace la lesión tan brutal que le han hecho este chico. No, no, está perfectamente identificado el objeto con el que le causa la lesión. Es una especie, ampliando las imágenes que, como digo, la policía ha logrado conseguir. Se ve que es una especie como de punzón, como de machete pequeñito. No se distingue bien, pero sí que se ve la forma que tiene y es ese elemento el que le causa las lesiones graves a este sanitario. Por lo tanto, lo que recoge del suelo es ese punzón que se le cae del golpe. De hecho, hay una foto muy llamativa que se le ve incluso la mano ensangrentada al propio agresor y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que va a ser cuestión, ya no digo de día, sino de horas, el poder detenerle y pasar a la disposición judicial. No olvidemos, acusado de un grave delito, como son lesiones graves.